¿Qué significa ser un dictaminador fiscal? Una opinión sobre la veracidad de los estados financieros de un contribuyente y están soportados con una autorización que nos otorga la aceptación de crédito público. ¿Cuáles son los requisitos para ser un dictaminador público fiscal? Para ser un dictaminador público fiscal los requisitos vienen en el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación. Dentro de los más importantes de nacionalidad mexicana necesitas ser un dictaminador público, estar titulado, pertenecer a un colegio profesional por lo menos tres años antes de solicitar el registro, contar con una certificación con un colegio profesional que puede ser el Instituto Militano de Contadores Públicos, con la Asociación Militana de Contadores Públicos o con cualquier otra que tenga reconocimiento ante la salud. ¿Cuáles son sus obligaciones principales al emitir este dictamen? Las obligaciones principales es que se refieren un poquito más a la responsabilidad. Tú como dictaminador fiscal das una opinión sobre la razonabilidad de las cifras de los estados financieros del contribuyente y el SAT confía en lo que tú estás diciendo. Salvo prueba en contrario, ¿qué quiere decir? Que tiene la oportunidad o tiene la autoridad de revisar los papeles de trabajo que se prepararon para emitir ese dictamen. ¿Cuáles son las características más importantes del dictamen y cómo se presenta? Las características más importantes se refieren a cómo va integrado. La esencia del dictamen en sí como tal es la opinión que emitimos como auditores, donde indicamos si las cifras están razonablemente bien o tienen alguna salvedad o se tiene que mencionar alguna desviación de la aplicación de las normas de información financiera o alguna situación que tenga relevancia. Y que a juicio del auditor tenga que mencionarse en el dictamen. La forma de presentar ha venido evolucionando y actualmente se presenta a través de unos formatos que son conocidos como SIPRE, Sistema de Presentación de Dictamen Fiscal. Se llena el dictamen en uno de los estados financieros y todas las cifras que integran lo financiero y lo fiscal de la revisión de las contribuciones a que están obligados cada contribuyente y se presentan a través de internet dentro de los plazos que establece el mismo código. ¿Quiénes son los sujetos obligados a dictaminar sus estados financieros? La obligatoriedad de los sujetos obligados a dictaminar sus estados financieros se establece en el artículo 32 A de Código Fiscal de la Federación. Y bueno, dentro de lo más importantes están aquellos contribuyentes que sus ingresos generan el crecimiento inmediato anterior hayan rebasado aproximadamente 34.800.000 pesos. Otro punto que obliga a los contribuyentes a dictaminar sus estados financieros son aquellas empresas que tuvieron en promedio durante el año inmediato anterior más de 300 trabajadores o aquellas empresas que sus activos fijos tengan un valor superior a 64 millones de pesos como establece la ley del ICR las empresas que se fusionen, que se escindan, igual son obligados a dictaminarse las empresas que estén obligadas a recibir donativos también están obligadas a dictaminarse y finalmente también contempla el código los contribuyentes que puedan dictaminar sus estados financieros de forma voluntaria. Y bueno, este tema de la obligatoriedad es muy importante porque primero que nada, como comentábamos hace un momento en el artículo 52 se establecen los requisitos para poder dictaminar entonces lo que hace la Secretaría de Hacienda ya tiene su padrón de auditores después crea la obligatoriedad en las empresas y ya tiene de alguna manera la forma en que va a fiscalizar a través del padrón y con las empresas que tienen ya la obligatoriedad entonces el objetivo es que los auditores puedan contactar a las empresas o las empresas a los auditores y ellos establezcan las condiciones en cuanto a la forma de realizar el trabajo de la auditoría y siempre y cuando se presente en los planos y términos que establece el mismo código pero es un asunto complejo porque el 30 de junio del año pasado, de 2010 se emitió un decreto en el cual se exime la obligatoriedad de dictaminar sus estados financieros a las empresas y bueno, es un poco complejo porque ahora nosotros como auditores tenemos que ver de qué forma podemos seguir realizando las auditorías con las empresas y cuando ya no tengan la obligatoriedad de dictaminar sus estados financieros como tal si ejerzan la opción de dictaminarlos finalmente siempre va a ser una certeza tanto para la Secretaría de Hacienda como para ellos mismos, para los consejos financieros ¿Cuáles son las ventajas de este dictamen? Las ventajas del dictamen fiscal para una empresa primero es cumplir con la obligación que establece el código fiscal de la federación pero desde mi punto de vista muy personal es que la ventaja o el beneficio que tienen las empresas o los contribuyentes es tener la certeza del estatus que tiene tanto financiero como fiscal su empresa a la fecha en que se emiten los estados financieros porque finalmente el dictamen se basa en el análisis financiero y fiscal de acuerdo a los que establecen las normas de información financiera y las normas de auditoría mexicanas entonces al realizar el dictamen nosotros presentamos un resultado tanto financiero como fiscal de las obligaciones que tiene la empresa tanto financieras que tiene créditos bancarios con trabajadores, con proveedores y en términos fiscales de todas las obligaciones de impuestos ya que se dice R.I. Vallito y demás ¿Cuáles son las desventajas de este dictamen? Bueno, las ventajas como tal desde mi punto de vista no las hay siempre va a ser la revisión con un sentido objetivo de que los contribuyentes tengan de manera oportuna la situación fiscal que tiene su empresa pero la desventaja si se conoce el tema de las empresas extranjeras no tiene certidumbre en el régimen fiscal que tiene México pero ese sigue el tema que comentábamos hace un momento del decreto que exime a la obligatoriedad de las empresas para determinarse ¿Considera que pudieran existir medios para facilitar el sistema de realización de los dictámenes? Sí, sin duda realmente tendría que hacer un análisis muy objetivo la Secretaría de Hacienda en cuanto a los anexos que integran en dictámenes fiscal que se presenten en Internet como tal hay muchos que desde mi punto de vista no son tan relevantes hay cierta información que pudiera sintetizarse y que de alguna manera facilite la preparación y la presentación de dictámenes como tal al SAT ¿Y alguna experiencia relevante durante el ejercicio de su profesión que quiera compartir con nosotros? Bueno, efectivamente el tema de ser un auditor fiscal implica una responsabilidad de poder emitir una opinión de cada Estado financiero que de alguna manera nos contribuye y nos confíen para nosotros como auditores y finalmente la experiencia debería ser que le hemos formado parte de una firma internacional nos crea un panorama más objetivo para poder realizar los trabajos con más profesionalismo con más ética y la otra experiencia finalmente como un parámetro para saber que también estamos haciendo nuestro trabajo como auditores son las revisiones que tenemos de papeles de trabajo de control de calidad con el SAT y que hasta ahora todo bien Pues muchas gracias por concedernos un poco de su tiempo y platicarnos un poco sobre este tema de los dictámenes fiscales Fue un gusto la entrevista para mí y espero que esta pequeña entrevista les sea de utilidad y que les despierte la inquietud de poder sumarse a este equipo de doctores Gracias Gracias